Muy bien chicos, ya está en este momento activado Quisiéramos, ustedes también puedan poner su pantalla vista de hablante Para que les salga grande la imagen Ya, porque vamos a usar la pizarra, ya chicos Vamos a trabajar aquí en la pizarra Por favor, toman nota Si se puede apreciar, ¿verdad? Sí, profesor Listo Estábamos desarrollando, jovencitos Estábamos desarrollando lo que tiene que ver con conteo de figuras Ya, conteo de figuras Hemos estado desarrollando Hemos hecho uno Este Lo que es conteo de segmentos Conteo de segmentos ¿No? Que es la parte de una recta Que es la parte de una recta De un punto a otro punto de una recta Hemos hecho conteo de segmentos También Hemos estado viendo Lo que es conteo de triángulos Conteo de triángulos Conteo de triángulos ¿No? Hemos estado viendo Para recordarles Aquí Tanto en el conteo de triángulos Y segmentos Hemos estado usando Una fórmula ¿No? Una fórmula Hemos estado usando Este, por ejemplo Para el conteo de segmentos Para el conteo de segmentos Hemos estado usando La fórmula original Es n por n Más 1 Dividido entre 2 ¿Cierto? Y nosotros le hicimos el cambio Espacio por Punto Dividido entre Entre 2 Espacios Por puntos Dividido entre 2 Igual también Para el conteo de triángulos Para el conteo de triángulos La fórmula De triángulos regulares Que están dentro De un casillero También es n Por n Más 1 Dividido entre 2 Y también Vamos a aplicar Esta fórmula ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo Para repaso ¿No? Por eso lo estoy haciendo rápido Repaso Por ejemplo En el ejercicio A Que tenga que ver con Segmentos ¿Ok? Tengo El segmento Éxito Ya Tengo Este La recta éxito Con los siguientes puntos ¿Cuántos segmentos Tenemos acá? ¿Cuántos segmentos Tenemos En la palabra Éxito? A ver Entonces dijimos Espacio 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 Por punto 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 Y punto Aplicando la fórmula Aquí tendríamos Número De segmentos Es igual Espacio Cuatro Por ¿Se ve? ¿Se está viendo? Sí Espacio Espacio Que es cuatro Y punto Cinco Todo esto Dividido Entre dos Entonces Número de segmentos Sería igual Cuatro por cinco Veinte Cuatro por cinco Veinte Claro Entre dos Número de segmentos Sería igual a Diez Ahí tendríamos ¿No? En la palabra Éxito Tendríamos Diez Segmentos A ver Ustedes por favor En el chat Me envían su respuesta En el ejercicio B De la palabra De la palabra Ya Disciplina Dis ¿Cuántos segmentos Encuentran En la palabra Disciplina? En el chat Por favor Su respuesta Doy Un minuto Un minuto Ya Porque esto No es para más ¿Cuántos segmentos Se encuentran En la palabra Disciplina? Disciplina A ver Quiero ver sus respuestas Muy bien Helen ya nos mandó La respuesta A ver ¿Qué más? ¿Qué más se anima? Vamos chicos ¿Cuántos segmentos Hay en la palabra Disciplina? ¿Quién más se anima? A ver Vamos César Vamos 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 Bien David Reyes También Allá Muy bien Listo También nos mandó David Vamos Vamos Rodolfo Vamos Rodolfo Vamos Rodolfo Vamos Rodolfo Vamos Fabián La palabra disciplina Vamos a corroborar Vamos a corroborar su respuesta Vamos a visitar Vamos a visitar Vamos a visitar Vamos a visitar El espacio es uno menos que los puntos, ¿ya? En la cabecita lo mando, ¿ya? Espacios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Correcto, aquí vamos entonces, aplicamos, aplicamos aquí, número de segmentos, sería igual, ¿cuántos espacios? Nueve, ¿cuántos puntos? Diez, porque uno es de más, entre dos. Número de segmentos, sería igual, nueve por diez, noventa, entre dos, número de segmentos, sería igual, por noventa, entre dos, cuarenta y cinco, ¿ya? Correcto, a ver, tenemos allí, este, corrección, dice David. Ya, muy bien, este, tu primer, la primera respuesta que llegó de Helen. Helen, así que, ya tienes asegurado tu helado, luego, al cerrar la clase, le das tu teléfono para que, cuando estemos ahí muy bamba, contactarte, ¿ya, hija? ¿Ya, Helen? ¿Estamos? Ahora sí. Vamos acá con otro ejemplo, otro ejemplo. Espero, por favor, de que estén tomando nota, estén tomando nota de esto. ¿Ya? Ya no, no quiero, este, alejando los mirones. ¿Ya? Hay que, hay que trabajar. A ver, otro ejemplo ya, vamos a complicarle un poquito, ¿ya? Como hemos visto, ¿cuántos segmentos habrá en la siguiente figura? ¿Cuántos segmentos habrá en la siguiente figura? Ya no es lineal, si no tenemos un segmento quebrado. A ver, ¿recuerdan cómo trabajábamos eso? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo, recuerdan cómo lo trabajamos eso? Este, a ver chicos, ¿cuántos segmentos hay aquí? Diecinueve, ¿cuántos? ¿Cuántos dices, Itzel? Diecinueve. Diecinueve. Ok. ¿O tú has contado los puntitos? No, profesor, he contado los espacios. ¿Ya? Listo. ¿Y cuántos espacios has encontrado? Diecinueve. Ya, pero no has aplicado la fórmula. Diecinueve por veinte sería trescientos ochenta, entre dos, ciento noventa. No te olvides de aplicar la fórmula cuando cuentas los espacios, como aquí, mírame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve puntos es uno más que espacios, diez. Y dividido entre dos, nos sale cuarenta y cinco. Bien. Chicos, acá recuerden nuevamente. Ya, recuerden nuevamente acá, por favor. Cuando es lineal no tenemos dificultades. Pero cuando es así ya, este, líneas quebradas, como en este caso, lo sacamos por partes. Por ejemplo, este sería uno. Esto sería dos, porque involucra acá. Esto sería tres. Tres. Y este sería cuatro. Eso sería cuatro. Entonces, tenemos que sacar resultados de cuatro. De la línea uno, número de segmentos. Sería igual. Espacios. Ya no lo voy a poner, simplemente lo voy a contar, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro espacios por cinco puntos entre dos. Entonces, este es igual. Cuatro por cinco. Cuatro por cinco. Veinte. Veinte. Entre dos. Diez. Ya, aquí hay diez. Vamos a la dos. La línea dos. Eh, ¿cuántos espacios hay? Uno, dos, tres, tres. Número de segmentos es igual. Tres espacios por cuatro puntos entre dos. Tres por cuatro. Doce. Doce. La mitad de doce. Seis. Seis. Listo. Vamos a la línea tres. Línea tres. Acá tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La línea tres. Número de segmentos es igual a siete espacios. ¿Por cuántos puntos? Ocho. Ocho puntos. Este sí, entre dos. Siete por ocho. Cinco. Muy bien. Cinco y seis. ¿Su mitad de cincuenta y seis? Veintiocho. Bien, hijo. Bien. Veintiocho. Excelente. Y, finalmente, la línea cuatro. ¿Cuánto me sale la línea cuatro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Número de segmentos es igual a cinco espacios por ocho. Perdón, por seis. Por seis. Perdón, perdón. Excuse me. Por seis puntos. Dividido entre dos. Seis por cinco. ¿Cuánto es? Treinta. Treinta. ¿Su mitad de treinta? Quince. Listo. Entonces, ahora, todos los resultados los sumo, ¿no? Hago una sumatoria. Entonces, diez más seis. Dieciséis. Dieciséis. Más veintiocho. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Correcto. Más quince. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Entonces, en esta figura existen cincuenta y nueve, cincuenta y nueve segmentos. ¿Ok? En esa figura existen cincuenta y nueve segmentos. Voy a sacarle una foto de pantalla para enviarlo, ¿ya? ¿Les parece? A ver dónde, cómo lo saco la foto. Estoy cabeceando acá. No quiero salir yo. A ver, este, alguien de ustedes lo puede sacar, por favor, y lo manda por WhatsApp. Mejor, para yo retirarme. ¿Quién lo puede hacer, por favor? Ayúdeme. Itzel, ¿me puedes ayudar, por favor, ahí? Itzel. Itzel. Ya lo hago, profesor. Ya, por favor. Ya está, profesor. Ah, ya. Mándale al grupo, ¿ya? Listo. Ok. Entonces, tienes estas dos posibilidades, chicos, ¿ya? Cuando es lineal, no es tan complicado. Pero cuando ya tienes estas cosas, como líneas quebradas, aplican haciendo cortes, ¿ya? Haciendo cortes, y van ustedes a encontrar el resultado. ¿Ok? Voy a borrar ya, chicos, esto, para que pasemos a otro... A ver, ustedes, por favor. ¿Ya? Ustedes, por favor. Aquí, ya, este... Vamos a hacer el ejercicio B, ¿ya? El ejercicio B, para ustedes. Encuentren el número de segmentos de la siguiente figura. ¿Ya? El número de segmentos de la siguiente figura. ¿Ya? 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 Listo, a ver, se va a otro lado, ¿ah? Se va a otro lado Otro lado, a ver, ¿cuántos segmentos hay en esta figura? Voy a ver el chat ahí, que lleguen las respuestas Les doy dos minutos, ¿ah? Gracias, Cris, que me enviaste el apetito ¿Para quién va a ser el primero? Y que esté bien ¿Para quién va a ser el primero? ¿Para quién va a ser el primero? ¿Para quién va a ser el primero? A ver, nada A ver, chicos, vamos, vamos Rodolfo, tú Tú lo vas a hacer, ¿ah? Ahora sí, tú eres el desafiador, ¿ah? ¿Cuál? ¿Cuál? El ejercicio que está acá, campeón Hay que encontrar el número de segmentos de esa figura ¿Ya? Listo, ya llegó una respuesta ¿Cuánto es la respuesta, Rodolfo? Este, no lo puedo ver Está medio borroso ¿Seguro? Yo estoy viéndole claro, ¿ah? Porque la pantalla está transmitiendo claro Muy bien, ya hay otra respuesta Cuatro es, seis es, hay que, este Esas de una parte Itzel Sí, profesor Hay que sacarle de todo global, así como acá No, sí, profesor, primero estoy sacando cómo voy a hacer y luego voy a mandar la respuesta Ya, pero eso es lo interno y solamente le mandas el resultado, ¿verdad? Bueno, Cris, ya también hizo llegar A ver, ¿quién va a estar más cerca, más lejos? ¿O quién dio exactamente el resultado? Un minuto más Un minuto más Un minuto más No tengo ningún varón, ¿ah? Solo damas han presentado hoy resultados, ¿ah? A ver, vamos varones No se me queden Y algunos decían que las damas no están hechas para las matemáticas y yo creo que eso no es cierto, ¿no? Yo creo que eso no es cierto A ver, ya tiempo suficiente Tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y la línea central 9 Del 1, ¿cuánto tendríamos? Lo podemos hacer directo también, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 20 Su mitad, 10 Acá hay 10 Del 2 1, 2, 3 3 por 4, 12 Su mitad, 6 Aquí sería 6 Bien Del 3 1, 2, 3 Por 4, 12 Su mitad, 6 ¿Ah? Igual a 6 Del 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 7, 42 Su mitad, 21 Ahora vamos al 5 1, 2, 3 Por 4, 12 12 Su mitad, 6 De 5 y 6 Del 6 1, 2, 3 Igual también 6 1, 2 Por 3, 6 La 8 Entonces tiene 2 Por 3, 6 Su mitad, 3 Aquí sería 3 La 7 1, 2, 3 Por 4, 12 Igual a 6 La 9 La final 1, 2, 3 4, 5 5 por 6 30 Su mitad 15 La 9 es igual a 15 Entonces tendríamos el total Total 10 Más 6 Más 6 Más 21 21 Más 6 Más 6 Más 6 Más 3 Y más ¿Cuánto tiene esta recta final? 1, 2 15 ¿No? Más 15 ¿Cuánto es la suma total? 16 22 43 49 55 55 55 Y 6 55 55 61 64 Más 15 79 79 79 79 ¿Ya? Salió 79 Muy bien Helen Muy bien Helen Excelente Sacarte la respuesta Helen ¿Ya? Entonces Cuando nos dan así Con líneas ya quebradas Cerradas O no necesariamente puede ser cerrada Digamos nos dan una Esta línea ¿No? Y nos ponen los segmentos Nos ponen los segmentos Entonces Aparentemente pareciese que es una sola línea Pero sin embargo Recuerden que aquí hay un quiebre Acá hay otro quiebre Y acá hay otro Quiebre Por lo tanto aquí habrían tres Espacios para contabilizar Los segmentos ¿Quedó claro chicos ahí? ¿Quedó claro? Rodolfo Sí, sí, sí ¿Sí? Ok Entonces ahora pasamos A lo que tiene que ver con Triángulos Ya Con triángulos Puedo borrarlo ya ¿Verdad? ¿Puedo borrarlo chicos? A ver Fabián ¿Puedo borrar esto ya? Fabián Claro Listo Muy bien Vamos entonces con los triángulos Vamos a darles los triángulos entonces Que pueden ser Por ejemplo La A Un triángulo Digamos con cortes No regulares ¿No? Con cortes no regulares Si me preguntan Me preguntan ¿Cuántos triángulos se encuentran en esta figura? Digamos ¿No? ¿Cuántos triángulos se encuentran en esta figura? Cuando tenemos este tipo de casos Primero identificamos Yo le digo Como un rompecabezas ¿Ya chicos? Como un rompecabezas ¿Ya? Como un rompecabezas Primero ubico Los Triángulos De una sola pieza Y pero Le pongo Una letra Del alfabeto Si es posible Para ir relacionándolo Por ejemplo Acá tenemos el triángulo A Acá tengo el triángulo B Acá tengo el triángulo C Este de acá ¿Es triángulo? ¿Sí o no? Esta pieza de acá ¿Es o no es? A ver Ojito Ojito ¿Es o no es triángulo? No No ¿No es cierto? Porque tiene cuatro Cuatro Este Lados Este de acá y abajo ¿Es triángulo o no es triángulo? A ver No Tampoco es triángulo Entonces Esto sí Entonces Triángulo de una pieza ¿Cuántos tenemos de una pieza? Uno Dos Tres Cuatro Tengo cuatro Que en este caso son A B C Y D Luego Armo Con un rompecabezas Triángulos De dos Piezas Por ejemplo ¿Puedo armar un triángulo Entre A y B? ¿Sí o no? Sí Con la pieza A y B ¿No es un triángulo? Sí Entonces tengo de dos piezas A y B ¿Habrá otro triángulo De dos piezas? B y C B y C Correcto B y C ¿Habrá otro triángulo De dos piezas? C y D C y D Pero D está lejos Tienen que estar juntos Claro Las piezas tienen que estar juntos Pues Ahí ya no hay Ahí ya no Ahí ya no ¿Cierto? Pero si yo a este le pongo De repente un asterisco Y a este Digamos O le pongo también una letra Del alfabeto Mayúscula Para diferenciarlo Bueno No voy a poner una letra Ahí cambia Serías B Le pongo L ¿Ya? E F Pero mayúscula Ahí cambia Podría ser B y E Y C F Correcto Correcto Tenemos también B y E C C F No habrá por ahí Otrito más Otrito Ya no ¿Cierto? A ver Juntando dos Juntando dos Ya está A B Ya está B C Está B E C F Entonces ¿Cuántos tenemos aquí? Acá tengo cuatro Y acá tengo Uno Dos Tres Cuatro también ¿Será posible Que encontremos Triángulos De tres piezas? Sí ¿Quién con quién? A ver A B C Correcto A B C ¿Quién más? C F D C F D ¿Habrá por si acaso Otro por ahí Que tenga tres piezas? No Entonces Aquí tenemos Uno Dos A ver Visualmente Observando ¿Habrá triángulo Que tenga Cuatro piezas Chicos? A ver Yo sí Yo sí creo A ver ¿Quién con quién sería De esas cuatro piezas? B C E F Ajá B C E F Cuatro piezas Juntan un Triángulo Entonces Tengo B C E F ¿Cuánto? ¿Habrá otro por ahí? Que de triángulo Ya no hay ¿Cierto? No Entonces Aquí tengo Uno De cinco piezas A ver De cinco piezas No hay Entonces ahí tendrían Total ¿Cuánto tenemos? Total Once Tenemos Claro Cuatro Cuatro Ocho Diez Once Once Triángulos ¿Ven chicos? Entonces Una de las estrategias Que para Contar Triángulos Cuando nos dan Este tipo de triángulos Donde Los triángulos No tienen una Una regular Estructura Están desordenadas Usamos La estrategia Del rompecabezas ¿Ya? Y vamos armando Por piezas Primero detectamos Las piezas únicas Y le ponemos La letra del alfabeto ¿Ya? Segundo Vemos Si dos Piezas Consecutivas O que están juntas Forman Otro triángulo De ahí De tres De cuatro De cinco Conforme Nos vaya saliendo ¿No? Entonces Esa es una forma La B Miren Me dan Para contar Triángulos De esta Siguiente figura ¿Ya? O puede O también Esto puede ser así Si se observa ¿No? O también Puede ser así ¿Ya? ¿Ok? Es lo mismo ¿Estamos? Cuando tenemos así Aplicaremos el rompecabezas También Pero yo puedo hacerlo Más rápido Cuando los triángulos Están debidamente Formaditos Como en este caso Y como en este caso O como también En otro caso Como en este caso Específicamente Que están Formaditos Allí ¿Saben qué chicos? Aquí ya no aplicamos El rompecabezas Aquí aplicamos Espacio por línea Dividido entre dos ¿Ya? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? Espacio por línea Entre dos Muy bien Entonces vamos acá Espacio Es esto Espacio 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 Línea 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 ¿Qué es esta misma Fórmula de acá? N Más Por N Más 1 Entre 2 Es la misma Solo que yo le hice Esa variante Espacio por línea ¿Ya? Para que ustedes Lo puedan entender más ¿Cuántos espacios tengo? 1 2 3 4 5 Entonces aquí tengo Número de triángulos Es igual A 5 Y recuerden Que las líneas Es 1 Más Que los espacios Así como los puntos ¿Ok? Así como los puntos Hay 5 espacios Entonces hay 6 líneas 1 2 3 4 5 6 5 por 6 Dividido entre 2 Número de triángulos Es igual 5 por 6 ¿Cuánto es? 30 30 ¿Su mitad? 15 15 Entonces aquí existen 15 triángulos Y si yo le uniera Pieza por pieza Así como he hecho Voy a encontrar Los 15 triángulos Por ejemplo Triángulos de una sola pieza 1 2 3 4 5 Triángulos de dos piezas 1 2 3 4 5 4 9 Triángulos de tres piezas 1 2 Y 3 Ya tengo 12 Triángulos de cuatro piezas 1 2 14 Y triángulos de todas 15 ¿Ya ven? Me alcanzó ¿Se dan cuenta? Entonces Cuando los triángulos Están así formaditos Aplicamos espacio por línea Dividido entre dos Veamos aquí en este siguiente ejercicio Espacio 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 ¿Ok? Este Línea 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 ¿Cuánto tengo acá? Número de triángulos Es igual ¿Cuántos espacios hay acá? 4 Por 5 Muy bien 4 Espacios por 5 Línea Dividido entre dos Número de triángulos ¿Cuánto por 5? 20 4 por 5 20 Dividido entre dos Dividido entre dos 10 10 Gracias Entonces aquí hay 10 triángulos Y yo lo puedo ver Miren 1 2 3 4 De 2 5 6 7 De 3 8 9 Y de 4 10 Ahí está ¿Entendido chicos? Sí ¿Ya? Entonces ¿Alguien me puede sacar foto de pantalla por favor? Para compartir En el grupo Porque tengo que hacer otro tipo de Para seguir con los triángulos Otras formas que a veces aparecen Profesor ¿Es una pizarra o es papel? Es En realidad Me la inventé Me la inventé Este Con cartón duplex Y Le Forré con cinta de embalaje Parece papel Con razón decía Porque borraba el papel Si eso era plumón Es plumón ¿No? Pero así me la inventé Mi pizarra ¿No? Y me salió barato Pizarra en casa Sin tener que comprar una Ajá Esto A ver Este es un sol Un sol Dos soles Una cinta de Dos soles Cuatro soles Y mi logo Y mi logo Diseños Ya pues Eso me da valor Cris 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 ¿Lo pasaste? Por favor Ideas en cinco minutos Con el profesor Nixon Cris ¿Lo pasaste Hija? Listo Gracias Hija ¿Ya? ¿Ya? A ver Gracias Gracias Luego ya pues Nos voy a pasar el video También ¿No? Para que ustedes lo vean Vamos a ver un ejercicio C Uno diferente ¿Ya? Pero tomando como base Esto ¿Ya? Tomando como base Esto ¿Ya? Digamos Alguien se achora Ah Ese es fácil Que profe Facilito Ahí Este Con Profesor facilito Nos estás enseñando ¿No? A ver A ver Mira acá Miren acá Imagínense que me Se Se me molestó El profesor Y me dice A ver pues A ver pues Ahora quiero ver Y me dice Encuentra el número De triángulos De esta figura Y tú me dices Pero profe Ese es facilito Ah Facilito A ver ahora A ver ahora Señor Wow Y ahora tengo que contar ¿No? Triángulos de uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Triángulo de dos Tata ¿Cómo salimos De esto chicos? Por favor Presten atención ¿Cómo salimos De esto? ¿Ya? Piensen que este Triángulo es un Edificio ¿Ya? Piensen que este Triángulo es un Edificio ¿Cuántos pisos Tiene este edificio? Tres 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 Eso guárdenle para el final ¿Ya? Y simplemente Del piso uno Sacan el número De triángulos ¿Ya? Aplicando esa Vórmula Espacio 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 Línea 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 líneas es 1 más. 7 líneas entre 2. ¿Ok? Entre 2. Y ahora seguimos trabajando. Números de triángulos. 6 espacios por 7 líneas, 6 por 7, 42. Dividido entre 2. ¿Cuánto es la respuesta? Recuerden que esto se queda al final. ¿Cuánto es la respuesta? 42 entre 2. Ayúdeme. 21. 21. Listo. Ese 21 le digo por 3 pisos. ¿Cuánto sería igual? Este 3 viene acá por 3 pisos. ¿Cuánto sería igual? 21 por 3. 60. 60 y 1. 61. 62. 63. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Entonces, cuando nos dan así, se nos achoró nuestro profesor y nos dice, a ver, ese facilito para abrir, ahora te quiero. Entonces, le divides en pisos. Piso 1, piso 2, piso 3. Pero eso espera al final. Y desarrollas todo tu fórmula y al final le multiplicas por el número de pisos que tiene ese, ese, ese triángulo, ¿no? Que tienes que contar. A ver, vamos a hacer uno más, ¿ya? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a la B. Entonces, nos dice el profesor que hagamos lo siguiente. ¿Listo? A ver, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería el resultado de esa figura? ¿Lo tiene? A ver, Lucas, ¿cuántos pisos tiene este, 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 este triángulo? Lucas. Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos. Muy bien. Entonces, espacios, ¿cuántos hay? Lucas, vamos contigo. Seis. Entonces, número de triángulos sería igual, seis espacios, por. Siete líneas. Siete líneas, muy bien. Esto dividido entre dos. Número de triángulos es igual, seis por siete. A ver. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Entre dos. Número de triángulos. Es igual a veintiuno. Ahora, ¿qué me falta? El toque final. ¿Cuál es el toque? Por cinco. Muy bien. Por cinco. Entonces, número de triángulos es igual, veintiuno por cinco. Veintiuno por cinco. Ciento cinco. Ciento cinco. Correcto. Ciento cinco triángulos. Ya, ciento cinco triángulos que tendría esta figura. Ya sin necesidad ya de armarle como rompecabezas. Este, a ver, ahí, este, sáquenle foto también, por favor. Mándenlo ya al grupo. Voy a ponerlo a un costado. Bueno. No le mande la foto. No le mande la foto. No le mande la foto. Ahora, ¿qué horas son? Gracias. ¿Qué horas son? Hoy, nos quedan tres minutos. Oh, no puede ser. Gracias. Un minuto, profesor. Un minuto. Termina las seis y media. Oh, ya estamos. Listo, ya. A ver. Lunes, ya pues continuamos la final. ¿Ya? ¿Ya chicos? El último ejercicio. ¿Sí? Sí, un último ejercicio. Ya. A ver, vamos. A ver, a ver, a ver. Ya. Listo. voy a ver este ejercicio. A ver este ejercicio. ¿Cuántos triángulos hay en este ejercicio? ¿Cuántos están de acuerdo? A ver. A ver. Nueve. A ver, chicos. Nueve. Nueve. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Ya tenemos nueve, acá dice. Nueve. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que son nueve triángulos. ¿Desayudo? ¿Quieren ayuda? Sí, profesor. Ya, a ver. Me salió dieciséis. ¿Cómo acabó? Me salió dieciséis. Dieciséis. El conteo de figuras requiere mucha atención visual. ¿Ya? Mucha atención visual. Miren acá. Parecía, si ustedes se dan cuenta, tenemos como que dos triángulos. ¿Sí o no? Tenemos como dos triángulos que están allí unidas, pero no tienen coincidencia. Por ejemplo, acá no hay coincidencia como para que las figuras de acá arden otro triángulo con ellos. Entonces, como que habrían dos piezas, pero estas dos piezas no tienen un poco, casi no tienen nada de común. Entonces, este sería el corte uno y este sería el corte dos. Para el corte uno vamos a aplicar rompecabeza. ¿Sí o no? Para el corte uno vamos a aplicar el rompecabeza. Y para el corte dos vamos a aplicar lo que es este espacio por línea entre dos. Y al final vamos a sumar. Entonces, ponemos por ejemplo acá A, B, C, D, E, F. Triángulos, triángulos de una pieza. ¿Cuántos hay? Hay seis. ¿No? Que son A, B, C, D, E, F. Y eso me da igual a, es igual a seis. Triángulos de dos piezas. De dos piezas. ¿Quiénes me dan? A, B no puede ser, pero sí es B. B, C. ¿Quién más? B, E, correcto. ¿Quién más? C, D. ¿Quién más? D, E. D, E, correcto. ¿Quién más? Ahora, triángulos de tres piezas. A, B, C, ¿cierto? A, B, C, D, E, F. De tres piezas, ayúdenme a ver otro más. ¿No hay más, no? No. No hay más. Triángulos de cuatro piezas. C, D, C, B, E. Correcto. C, D, B, E. ¿Habrá uno, alguno más de cuatro piezas? No. No hay. ¿De cinco? Peor. ¿De seis? Sí. Triángulo de seis piezas. Todo. Podemos uno. De acá uno. Acá dos. Acá uno, dos, tres, cuatro. Entonces, total tengo acá. Acá tengo total. Seis, diez, doce, trece. Catorce. Catorce. Arriba. Arriba el catorce. Ahora aquí ya aplico esto, ¿no? Ahora, solo denle vuelta al triángulo. Este está de cabeza, pero eso no significa que no aplica la fórmula. Sí aplica la fórmula. Ustedes mentalmente lo levantan. Igual también. Espacio, espacio, espacio. ¿Cuántos pisos habría? Tres espacios por cuatro líneas. Correcto. Aquí tendríamos entonces tres números de triángulo. Sería igual tres espacios por cuatro líneas entre dos. ¿Cuántos pisos hay? Dos pisos. ¿No? De abajo, como si fuese subterráneo, ¿ya? Número de triángulos es igual. Tres por cuatro, doce. Entre dos, a seis. Por dos pisos. Entonces, número de triángulos es igual a doce. Bingo. A doce. ¿Ya chicos? Entonces, cuando hay esto mixto, entonces, y no encuentran ninguna coincidencia, lo trabajan así. Rompecabeza y espacio por línea. Y si hay pisos, por número de pisos. ¿Se comprendió chicos? Sí, profe. A ver qué dicen los demás. Rodolfo. ¿Se entendió Dayanita? Sí, profesor. Muy bien, Dayana. ¿Se entendió? César. ¿Se comprendió hijo? César. Bueno, vamos a cerrar ya. Y bueno chicos. Hasta luego, profe. Ya les mando el videíto, ¿ya? Muchas gracias. Una fiesta. Bye, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Milton, nos había comentado que teníamos una reunión a las siete de la lectura, creo. ¿Es hoy día? No, es mañana hijos. Es siete y cuarenta y cinco es. Ya cruzó. Así es. Vean ahí la publicidad que he enviado en el Facebook del colegio. Ahí también está. Compartir en el grupo de padres también. Gracias. Bye.